... Estoy muy feliz porque no sabíamos que no había ocurrido... ...pero teníamos el objetivo este año de juntarnos... ...porque somos una combinación nueva... ...y el hecho de llegar aquí a la competición y que saliera tan bien... ...pues es increíble porque el objetivo era juntarnos... ...prepararnos para el año que viene y ha salido muy bien... ...porque nos hemos encontrado rápido... ...como he dicho somos una combinación nueva... ...entonces hemos tenido que hacer un trabajo extra en grupo... ...para conseguir una remada juntas. ...alguna vez había remado ya porque somos un dosintimonel... ...cada una rema por una banda... ...entonces yo he tenido que cambiar de banda realmente... ...soy esquifista, esto significa que remo en un bote individual... ...y este año pues de cara a las olimpiadas... ...hemos querido montar este bote para clasificar... ...y pues el hecho de cambiar un poquito al principio ha sido difícil... ...el hecho de venir de un bote individual a tener una compañera... ...también es algo motivante para... ...pues a la hora de trabajar... ...no es lo mismo que trabajar tú solo... ...pero sí nos hemos tenido que adaptar... ...nos hemos tenido que conocer y al principio ha sido complicado... ...pero lo hemos llevado muy bien. Es increíble porque sabíamos que teníamos un buen final... ...lo habíamos trabajado en los entrenamientos... ...pero siempre tiene que salir el día D y la hora H... ...y en las clasificaciones hacia la final... ...pues reservamos un poquito ese final de regata... ...y principalmente teníamos que estar en contacto... ...porque en la Copa del Mundo... ...estuvimos un poco atrás en esa parte central... ...y no fuimos capaces de hacer este final... ...entonces trabajamos lo que es el ritmo central de regata... ...para estar en contacto... ...y una vez que en los 1500 metros nos vimos... ...nos vimos en el podio porque ahí estábamos peleando... ...tres botes por la medalla... ...pero mi compañera dijo yo quiero el oro... ...y en ese momento las dos pues fuimos hacia el oro... ...en ese momento no piensas nada más que... ...quieres eso yo también... ...en este caso mi entrenador no pudo estar ahí... ...pero pues hemos trabajado durante mucho tiempo... ...como he dicho para ello... ...entonces las emociones vienen... ...me llamó pues también llorábamos... ...porque es muy emocionante... ...este año es un mundial clasificatorio... ...y tenemos que estar entre las once primeras para Tokio... ...nos da buena esperanza de poder hacerlo... ...repetirlo en el mundial para clasificar... ...y te veras... 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 ...y te veras...